Los ingenieros pesqueros conmemoraron su día en las instalaciones de la Universidad del Magdalena, un espacio idóneo no solo para el reencuentro entre los egresados de este programa, el único de sus características en Colombia, sino también para analizar el presente y futuro de esta profesión. ¿Cuál es la hoja de ruta? Nosotros creemos que la acuicultura de aguas continentales está bastante adelantada en Colombia, no significa que no le tenemos cuidado a ella, sí hay que seguirle impulsándola con el talento humano que tenemos, pero creemos que la maricultura es más importante en estos momentos y es el boom a nivel nacional e internacional sobre el cultivo en el mar que de alguna manera va a solucionar el problema de seguridad alimentaria y nutricional. En el evento llevado a cabo en el Auditorio Roque Morelli Zárate de esta Casa de Estudios Superiores, también se comparó la ingeniería pesquera con otras regiones de América Latina. Teniendo en cuenta que se están haciendo unas comparaciones de la normatividad chilena con la normatividad colombiana para tomar ejemplos y para organizarnos en lo que sea la mayor satisfacción para Colombia y para el sector pesquero. La celebración contó con la presencia del Dr. Marco Soto Díaz, director zonal de Pesca y Acuicultura en Chile, quien impartió la conferencia La Maricultura en Chile, Experiencias Exitosas, para luego participar en el panel denominado Concesiones Marinas para la Acuicultura, en el que se disertó sobre las concesiones marinas de Chile y Colombia. ¡Gracias! ¡Gracias!